Ahí decíamos que recuperamos el contacto, estamos con Candela Cortés, hermana de Pablo Cortés, joven asesinado, el viernes por la noche en Saavedra, el 6100, en otro hecho de inseguridad. Pasaron, balearon a gente que estaba apostada en la vía pública y terminaron llevándose una vida más en la ciudad. ¿Cómo estás, Candela? ¿Nos escuchás allí? Hola, sí, sí, te escucho. Ahí te escuchamos bien. Comentanos un poco cómo fue la situación. Bueno, fue así. Estaba en mi casa, salió cinco minutos, y a los cinco minutos que pasó, primero pasó fuera de mi casa, que vino un tiro a mi hermano, y yo fui corriendo. Bueno, fui corriendo. Polo no fue en una previa, no fue en un molinio, tampoco estaba en par de jodas. Solo fue a saludar. Y, bueno, no puedo hablar, te paso con mi tía, porque, bueno, me siento mal por la parte de mi hermano. Dale, bueno, dale, 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 dale. Comprendemos las situaciones, es un, a ver, es un momento complicado. Esto es lo que estamos viendo en Rosario, evidentemente que, a ver, un chico de 18 años es una vida perdida, ¿no? Una vida por delante. Hola, buen día. Sí, hola. ¿Con quién estamos hablando? Maylen es mi nombre, yo soy la tía. Ajá. La tía de Pablo. Decía Candela, Pablo estaba apostado, la esquina, ¿cómo fue? Estaba con un grupo de amigos. Pablo hacía cinco o diez minutos a más tardar, él había salido de su casa, él ya estaba acostado. Bueno, lo vinieron a buscar, sus amigos, como era común, ellos iban a tomar una coca, se juntaban, porque ni siquiera era un chico que andaba tomando alcohol, entonces se juntaban a tomar coca, era un nene sano. Bueno, lo vinieron a buscar, sus amigos, cinco minutos más tarde, vinieron a su casa a golpear la puerta, que lo habían baleado. Él llegó, llegaron, llegó su familia, ante todo corriendo, bueno, llamaron obviamente a la policía, que demoró bastante en llegar, la ambulancia no llegó, lo llevaron en un auto particular, lo levantó su primo, como pudo, y lo llevó, a él le dieron, él estaba sentado en la barra de la escuela, ahí en esa dirección hay una escuela, él estaba sentado ahí en los barrales de la escuela, como solían hacer, un nene muy confiado, porque no era un nene que andaba en nada raro, entonces era un nene muy confiado, él no, no, como que no andaba fijándose, y tanto como él, como el otro nene que estaba, que era, como fíjate, la diferencia de edad que había, y él había, eran tus amigos, chicos más chicos, él no era un nene que andaba en delincuencia ni nada, porque... Esto, Maylien, esto fue a las 23 horas del viernes, ¿no? 23 horas allí en Saavedra, a las 6100, él estaba junto a otro chico de menor edad, de 14 años, por lo que tengo entendido, ellos pasan a saludar a otro grupo de amigos. Sí, estaban sentados tomando una coca, ni siquiera, no sé si, mirá, mirá lo que tengo, que no sé si ellos alcanzaron a comprar la coca, porque Pablo hacía, menos de 10 minutos había salido de su casa, o sea, llegó, porque están a una cuadra y media del lugar, llegó, se habrá sentado en la barra de la escuela, y fue instantáneo, no es que demoró mucho en pasar, bueno, se decía que él estaba en la previa para ir al boliche, era un chico que hacía poco, así recordábamos con la mamá, que él todos los días le decía, espero tener 18 para poder ir a bailar, y lamentablemente nos llevó a conocer un boliche, no pudo salir, no pudo disfrutar nada, a raíz de esto, no era, tenía, era un nene que tenía planes, sueño, era un nene que trabajaba. Sí, sí, toda la vida, toda la vida por delante. Ahora, ¿pasan así a sangre fría, en una moto, en un auto, en qué iba? Y los dichos dicen que era un auto. Un auto, y deserrajan varios disparos, directamente, o sea, tiraron al tuntún, como se dice, tiraron, y caía quien caía. Exactamente, dicen que lo que nosotros sabemos es que ahí, bueno, sabemos que en todo Rosario se maneja todo lo que es la droga, y que bueno, que ahí cerca había alguien que comercializaba, ni siquiera se fijaron si estaba esa persona o no, porque no era tampoco un chico que se juntara con ellos, pero justamente muy cerca lo comercializaban, o sea que pasaron al azar, a tirar, sin saber a quién, y bueno, lamentablemente nos tocó verlo muchas veces en televisión, pero hoy nos tocó de forma directa a nosotros, y bueno, como te decía, es un caso más de inseguridad, de injusticia, porque él no tenía absolutamente nada que ver, así que, bueno, él llegó al hospital y a las pocas horas falleció, no podemos, o sea, aún todavía no tenemos los resultados de la autopsia, y bueno, es un caso más de inseguridad, como podemos ver todos los días, nosotros en estos días tuvimos que leer muchas cosas, como que él, o sea, como que no era, como que también podía ser para él, pero no, no es así, él era un nene muy sano, era un nene que era, él es el menor de tres hermanos. ¿18 años? ¿Había terminado en secundario o estaba por terminar en secundario? Estaba por terminar, amigo. Estaba terminando la escuela con su hermana, que tiene más o menos la misma edad, son muy seguidos, estaban terminando la escuela juntos, pero un nene que la mamá está, él tenía 18 años recién cumplido, la mamá está hacía tres meses atrás, cada vez que un rato de más lo iba a buscar y lo traía de la oreja y él protestaba y la mamá no lo dejaba por ahí más hasta las 12, una como mucho, ahí fuera de su casa, él normalmente era un nene que andaba con su primo, que tenía 14 años también, y justamente esa noche no, no se sentía bien, así que no fue, pero era un nene que se juntaba, no era un nene ni siquiera que andaba de noche, ni tomando alcohol, ni, se juntaba con sus amigos una noche de verano normal, a tomar una coca. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo es, Maylen, la vida diaria en ese barrio? Bueno, esa parte del barrio, ¿cómo se llama? Para ubicarnos en tiempo y espacio. El barrio se llama Triángulo, Barrio Triángulo. Barrio Triángulo, corresponde a Barrio Triángulo. ¿Cómo es vivir en Barrio Triángulo, digamos, en el día a día, con esta situación de violencia, con la droga instalada, la venta de estupefacientes instalada en el lugar? ¿Cómo es el día a día, digamos? La verdad es terrible, es no poder salir porque, bueno, como todo el mundo sabe, nosotros podíamos leer una nota en el diario que decía que el que vende droga manda y los vecinos no pueden decir nada ni hacer nada y tenés que meterte a tu casa y vivir todo el tiempo encerrado, la verdad, o sea, no es la primera vez que ocurre un hecho así en ese mismo lugar. Ya en otras ocasiones, a ver, ahora es un caso en el que mataron un chico inocente, pero han matado un montón de personas que también estaban involucradas en lo mismo, pero también más o menos en la misma zona. ¿Cómo es la relación de los dealers, los que venden estupefacientes, con los vecinos del lugar? Porque nos dicen que en algunos casos hasta le cobran peaje a la gente para ir a determinado almacén, determinado lugar, están cobrando una especie de tarifa. ¿Cómo es la situación? Si uno no se mete con ellos, no te hacen nada, o sí, ¿cómo es? Mira, la verdad, yo no te sé decir eso porque nosotros vivimos a la vuelta, Pablo vivía a dos cuadras y somos una familia que del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, no tenemos mucha relación ni siquiera con los vecinos que nos rodean. Él tenía, ya te digo, un grupito de amigos, porque él se crió ahí desde que tenía un año, o sea, tenía un grupito de amigos que él había hecho, que por ahí ellos al ser más jóvenes, por ahí salen y como ya te digo, la mamá más que ir a buscarlo y saber dónde estaba, no es que nosotros sabemos qué es lo que pasa porque no estamos tampoco averiguando ni nada, porque no salimos de la casa, más que capaz que para hacer un mandado compramos cuando volvemos del trabajo y ya adentro y no se sale más porque también hay mucha inseguridad, pasan las motos, los cargados, Tienen miedo, Tienen miedo, digamos, viven con miedo. Exactamente. Viven con miedo. ¿Cómo es el estado del otro chico de 14 años, el estado de salud que iba con Pablo o Mayrem? La verdad exactamente no te sé decir, sí sé que estaba mejor porque había salido de peligro, si no me equivoco, que estaba mejor, pero creo que continúa internado, si no me equivoco. No te sé decir exactamente. ¿Qué le han dicho desde la justicia, desde el Poder Judicial, desde los fiscales, más precisamente el Ministerio Público de la Acusación? ¿Cuál es la pista que se sigue? ¿Cuál es el móvil, en todo caso, del asesinato? ¿Qué les han dicho? La verdad, la verdad, al día de hoy no nos dijeron nada. El día que esto sucedió, él falleció sábado a las tres y media de la madrugada, más o menos. El día sábado por la mañana vino la policía a ver qué nosotros sabíamos, mucho no sabíamos porque estábamos adentro, o sea, sabíamos todo lo que nos podrían haber dicho cuando llegamos al hecho, pero la policía la verdad no nos informó nada, ni de ningún lado. Es como que yo creo que también, porque a nosotros nos ha tocado ver el hecho de decir, bueno, estaba en ese lugar, entonces como que culpar a la persona que estaba ahí sin saber, y por ahí creo que hasta la misma policía a veces, y bueno. Sí, algo habrá hecho, ¿no? Como se dice, algo habrá hecho, en algo andaría. Claro, exactamente. Como que estaba ahí y era uno más, y no era así. No era así, y Pablo era un nene inocente. Era un nene inocente, que sí, se juntaba con sus amigos, como cualquier otro chico de su edad, pero él no tenía absolutamente nada que ver, los vecinos pueden todos decir eso, porque era así, incluso en una última nota que salió ahora, cuenta que los vecinos, todos cuentan que ellos no tenían nada que ver, que para ninguno de los dos chicos a los que le pegaron eran los tíos. Nosotros no tenemos ninguna información, y sinceramente dudamos que en algún momento se haga justicia, porque como está la situación hoy, es como que también se da temor hasta tener que pedir justicia, o tu propio hijo, por temor a las represalias, porque uno no sabe. Sí, sí, se comprende, se comprende. Exactamente. Gracias, Maylen, gracias Candela por estos minutos, por abrirse y contar esta historia. Sí, nosotros, te agrego algo más, como para que se tengan en cuenta, para que sepamos la sociedad en la que vivimos hoy. A Pablo lo tuvo que llevar, un auto particular, porque la policía no quiso socorrerlo. Cuando llegó no quiso llevarlo, se habla de que la policía abrió camino para que él llegara al hospital, y eso no fue así. Nosotros, yo no te puedo decir que si lo hubiesen ayudado antes, él se hubiese salvado porque no lo sé, pero nunca lo ayudaron, una ambulancia nunca llegó. Si no hubiese sido por su primo que con 14 años lo levantó y como pudo lo llevó, creo que, no sé, hubiese llegado al hospital, ya fallecido. Sí, queda claro. Gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Adiós. Adiós.